Hoy día vamos a tomar un tema que se llama aborto recurrente, pero a nosotros nos gusta más un término que se llama pérdida reproductiva recurrente. Es más frecuente de lo que ustedes creen que son parejas que se embarazan en forma natural o espontánea, pero también con algunos tratamientos, como inseminación intrauterina o eventualmente con in vitro, pero con embriones sin diagnóstico genético pre-intentacional, en el cual obviamente una persona se embaraza, está contenta y obviamente este embarazo no llega a término. Las causas, como siempre, se dividen en dos grupos, masculino, femenino y ambos. Entonces, si uno está dentro de esto, que son personas que han tenido dos o más gestaciones y no han seguido adelante, uno está dentro de este grupo de pérdida recurrente reproductiva. En los hombres, está además de decir su historia, si tiene alguna tensión especial, pero lo que sí hay que pedir es un espermiograma y ojalá venga con fragmentación del DNA para tener más claro quién es este hombre y sí o sí un cariograma. Porque puede haber un hombre que se ve físicamente normal, pero ser portador de alguna cosa genética. Pero uno necesita un cariograma del hombre. En el caso de las mujeres, para pérdida recurrente reproductiva es un poco lo mismo. Es súper importante un poco llevarlo a la edad cronológica y también a la reserva ovárica, porque la gran mayoría de las pérdidas recurrentes son con disopendriones no viables. Entonces, en esas personas, aparte de un estudio que tiene que contemplar su FSH, estadiol y AMH, también tienen que tener un cariograma estas mujeres cuando hay aborto recurrente. Hay un grupo pequeñito de mujeres que también hay que pedirle todo lo que son los anticuerpos, anticardelipines, GGM, anticuerpo, anti-beta-2-glicoproteína y todo el estudio del área de las trombofilias, que también puede estar ahí la respuesta y también la solución cuando una pareja tiene pérdida recurrente reproductiva. Y como siempre, el tratamiento depende del diagnóstico, que en el caso de los hombres va, si son portadores de algo, por ejemplo, hacer un in vitro con el diagnóstico genético. En el caso de las mujeres, también lo mismo. Y si están en el mundo de las trombofilias o los anticuerpos, los tratamientos específicos que hay para esas patologías. Por lo tanto, no desencantarse cuando hay una pérdida recurrente reproductiva, porque sí tiene tratamiento y, como siempre, depende del diagnóstico.